Bueno, chicas, chicos y chiques, bienvenidos a la clase de datos, hoy sin Julio, así que pasamos a la clase. Emi. Bien, les voy a hacer entonces una introducción de lo que vamos a hacer ahora, o sea, de lo que vamos a hacer hoy en esta clase concretamente, y después lo dejo a Lean contándoles como más los legales, como le dice Julito, de entregas, fechas y demás, que quizás tenga que haber algún ajuste, pero bueno. Para hoy, como no habíamos sido del todo específicos con que tenían que tener escrito el guión para el podcast, lo que vamos a hacer es dividirnos en cuatro salas, cada una de cada episodio, y lo que van a tener que armar en esta primera parte es ese guión, más o menos estructurado, en el que nosotros podamos ver que esos ensayos que ustedes escribieron con las duplas, se ve en el guión del capítulo del podcast. O sea, que podamos identificar dónde más o menos van a estar las partes de las que ustedes van a estar adelanto. Y van a tener toda esta semana, para hacer las grabaciones, la edición, y finalmente entregarlo la semana que viene, el lunes, que lo vamos a escuchar todos acá en la clase. Vamos a escuchar los cuatro capítulos. Eso, por un lado. Después, en el siguiente bloque, cuando terminemos con eso, que se va a cortar este Zoom, que vamos a volver unos minutos acá a la sala grande, y después ahí se corta, tenemos recreo. En el segundo bloque lo que vamos a hacer es definir entre todos la presentación, o sea, la descripción del podcast en general. Porque ustedes hasta ahora lo que tienen es la descripción de cada capítulo, tenemos el título, que les falta resolver eso de que si es la barra, si es el punto, si es el, bueno, lo que separaba el nos del otro, que me parece que es con hacerlo con votación y levantada de mano, prendida de cámara, se resuelve rápido. Terminar de definir lo del emoji, que no me acuerdo si había quedado ya uno definido o no, eso me lo recuerdan en un ratito. Y, en base a esa presentación, pensar en una intro que no sea de más de 15, 20 segundos, que alguien lo había sugerido en el Excel que tenemos todos compartido, una intro que sea la misma para los cuatro capítulos, que es algo que se usa mucho en los podcasts. Como la misma intro que identifica, no sé si lo habías propuesto vos, Cable, o quién, pero que no sé si hiciste así con la cabeza, simplemente, pero no me acuerdo quién fue la persona que lo propuso, pero en fin, esto. 15, 20 segundos de algo que describa en introducción rápidamente lo que es el podcast general, pero que va a ir ubicado en los cuatro capítulos, al principio. Eso. ¿Qué más, Leán? ¿De qué me estoy olvidando? No, y ahora básicamente vendrían los legales. Dale. Bueno. Recuerden que esta es la última clase en la que hoy van a trabajar con los guiones, van a hacer como un trabajo estilo taller acá, hoy, ya luego, como les explicó a mí, el próximo lunes van a hacer la presentación de los trabajos, nosotros les vamos a hacer una devolución del mismo, para ver si necesitan ajustar algo. Los términos para aprobar la materia es, necesariamente van a tener que presentar un texto que pasaba a vos, es decir, ustedes van a tener que presentar un audio académico del trabajo que hicieron. Si no se presenta eso el próximo lunes, mejor hecho, peor hecho, con ajuste que se le tenga que hacer o sin ningún ajuste necesario, no van a aprobar. O sea, es condición, sine qua non, que el próximo lunes traigan presentado un audio que sea, esto va a ser nuestro podcast. No necesita tener sí o sí las artísticas, puede ser un crudo, pero necesitamos tener algo que nos muestre que ustedes trabajaron y que sea la muestra de lo que hicieron durante este cuatrimestre. ¿Recuerdan que tienen que tener...? O sea, las voces grabadas ya del guión... Exactamente, exactamente, sí, tienen que tener algo grabado. O sea, la idea es que hoy sea el puntapié para que a lo largo de esta semana vayan grabando y editando algo. No necesitamos pidiendo que tenga que tener todas las artísticas, porque les volvamos a explicar. O sea, acá ustedes están haciendo una materia que es de datos, no es un taller en el cual vienen a hablar y vienen a hacer podcast. Entonces no vamos a estar reclamándoles que tengan una edición finísima. Ustedes concéntrense en que son una cátedra académica que va a hacer divulgación científica. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es la presentación. A vos, de lo que tienen ya en parte en texto. O sea, tienen que presentar algo. Como básicamente la prueba de que ustedes y nosotros tengamos la prueba de que ustedes estuvieron trabajando a lo largo de esta semana en representación de todo lo que estuvimos viendo en el cuatrimestre. Ahí leo el chat. Yo tengo una duda. Sí. No sé por qué me escucho doble, pero bueno, no importa. Ahora, el tema de la locución, ¿queda cada grupo por separado o lo iba a hacer esa chica que se había propuesto? ¿Cómo es? Bueno, había dos personas que se habían propuesto, que ahora no me acuerdo concretamente quién es el serán, pero están anotadas, que había dos personas que se habían propuesto más que nada a hacer la locución de las partes de esto. Por ejemplo, la intro, o no sé, si va a haber una cortina que vamos a definir con el ene hoy, y va a ser para todos la misma, ahí sí se tienen que poner de acuerdo entre ustedes, a ver quién va a ser la persona que lo grabe, y si van a usar la misma en todos los capítulos y demás. Pero después, la producción del capítulo, a menos que haya alguien del equipo que dice, yo no quiero grabar mi voz y que lo haga otra persona, y no se lo pueden distribuir entre ustedes, sí, bárbaro, o sea, si esas dos personas que se propusieron están dispuestas, genial. Pero no es condición para nosotros que el podcast esté grabado nada más con dos voces, todo lo contrario. Cuantas más voces tenga, mejor será para nosotros. Claro, pueden hacerlo ustedes en sus grupos. Repito e insisto, esto no es un taller de podcast, no necesita que sea una voz que suene hermoso, que tenga la voz grave, no, no, la idea es que es un trabajo académico, lo que nos va a importar es que presenten el archivo, el mp3, que sea el texto a voz, y que tenga coherencia a lo que digan también. O sea, no pierdan de punto de que sigue siendo algo académico. Vieron que ya les hicimos correcciones en el minuto que presentaron, de que a veces, lo que decían no es que estaba mal, pero que a veces era como que no se condecía con lo que querían resumir. Eso también les puede pasar en el audio, se los podemos llegar a remarcar, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Es el contenido, es el mensaje más que el formato del medio. Así que no se sobrecarguen pensando en, uy, lo tengo que recontraeditar. Recuerden que lo mínimo que pedimos es que lo graben, un micrófono, puede ser de celular, si tienen micrófono mejor, editar en Audacity, cortar, pegar, que se escuche claro, que se escuche bien, y con eso es las condiciones para aprobar. Agrego a esto que dice Lean también, que si ustedes le quieren sumar una entrevista a su podcast, a su episodio, es bienvenido y pueden hacerlo, pero no es parte de las condiciones de aprobada de Fusada. Digo, les aplaudiremos un montón y será un episodio fantástico si tienen una entrevista pertinente para lo que ustedes están planteando. Pero no es algo que les pidamos como necesario. Lo mismo es lo que quieran armar de artística, la complejidad la ponen ustedes. Obviamente, a una mayor complejidad, y si esté bien alcanzada, va a repercutir en la nota, obviamente, pero vuelvo a insistir y dejo claro con que se presente un audio académico, va a estar aprobado. Creo que en un momento estábamos seguros, pero después surgió como la duda y quería chequear el episodio, tiene que tener entre 5 y 10 minutos. Entre 15 y 20. Entre 15 y 20. Sí, entre 15 y 20. Porque si contamos más o menos que cada dupla tiene 3 minutos para hablar, que es como bastante poco, o bastante mucho según quien lo vea, es mínimo 15 o 20 que tiene que durar cada uno, porque hay como 5 duplas por capítulo, 4, 5, 6, 3. Luego, a todo esto, que seguro se va después a tener que rever algo, pero van a haber una presentación, en el teórico, de la semana del 15. No, del 20. ¿Del 20? La última. Sí. Que ahora vamos a tener que ver con esto de la fecha de los periodos. Pero en la semana del 20 van a tener que hacer presentación de teórico. Obviamente, todos los grupos no van a tener que poder presentar por un tema de tiempo. Entonces, les vamos a ir dando la tarea para que ustedes, si quieren, se organizan, o prefieren que nosotros elijamos, ver de que comenten la experiencia de la cursada. En la presentación del teórico, capaz escucharemos un capítulo de los del podcast. Veremos después cómo haremos la elección de ello. Si lo eligen ustedes. Adelanto, quizás. ¿Cómo? Quizás veremos un adelanto en el teórico. Un algo. No tenemos tanto, tanto tiempo. Claro, veremos los tiempos cómo están disponibles. Si hay mucha gente, claramente se verá poco. Pero lo principal es que ustedes, como alumnado, cuenten la experiencia de la cursada. ¿Qué sé yo? Pueden elegir tres personas, cuatro, y que alguien elija el punto de vista de ustedes, alumnos del desarrollo del producto, otros de la cursada en sí, cómo les sirvió las entrevistas. Vayan eso, vayan pensándolo, vayan organizándolo. Sí, habíamos pensado quizás también como alternativa que venga una persona por capítulo, medio en representación de cada grupo. Igual teórico, vayan todos si pueden, es del horario, pero digo que hable, y que hable de la producción del capítulo, de cómo fue la escritura del guión, cómo fue el laburo durante la cursada, y finalmente la conformación del grupo. Y quizás alguien que hable de la cursada en general, como lo que fue la comisión entera. Entonces, más o menos entre cuatro y cinco personas que tengan ganas de participar de esto, estaría buenísimo. Porque es como condición dentro de nosotros, como cátedra, presentar las comisiones en un teórico lo que estuvo pasando en los prácticos. Sí, yo particularmente les recomiendo que vayan, porque suelen ser teóricos donde uno ve qué trabajaron también las otras comisiones, y empieza a ver también el trabajo de otros compañeros que no conoció, pero ve el trabajo final y a veces se encuentra con cosas muy lindas y que uno no esperaba, o que incluso nosotros, como parte de los profesores, tampoco esperábamos, porque es un proyecto de otra comisión que uno no ve, porque uno está al tanto de otras cosas, y después le sorprende los resultados. Y creo que no me estoy olvidando más nada de mí. Se pone machete, pero quiero ver tu machete, si no me estoy olvidando algo. No, yo creo que no, ¿eh? Bien. Ah, otra cosa importante, tema... Una pregunta, dos preguntas. Oh, chiques, las correcciones de la descripción de los capítulos están en los mismos archivos de Word que subimos, o en otro lado. ¿El guión final tiene que tener citas textuales? Lola, no, las correcciones esas las mandó Julito, así como de manera general, en el último mail que mandó, que fue de la revisión de la clase pasada, que hizo una corrección general de lo que eran los capítulos. Ahora, cuando los dividamos en salas, y vamos a estar pasando a ver cómo estaban para el armado de guión, les hacemos comentarios, quizás un poquitito más puntuales a cada capítulo, que nosotros las tenemos, pero que no fueron comunicadas por ningún lado específico. Y después, ¿el guión final tiene que tener citas textuales? Puede tener. Sí, o sea, puede tener. Puede, digo, a ver, la idea es que mencionen los conceptos, lógicamente, ahora, si quieren hacer una cita textual, sí, que no sean todos citas textuales. La idea del podcast es más o menos lo mismo a cualquier ensayo que nosotros escribimos durante la carrera en cualquier materia. Si metés todos citas textuales, es un poco raro. Si metés todo opinión tuya, también es un poco raro. Entonces, es como ir mechando y equilibrando eso. No sé si respondí tu pregunta. Generalmente, si ustedes escucharon alguna de los productos que dejamos como bibliografía complementaria, como el podcast Solari, ahí tienen un ejemplo como de podcast académico y generalmente, si hacen una cita textual, la hacen no directa, sino indirecta. Como dijo tal autor en el libro, o como dijo tal autor el año, y hacen mención de la frase. Porque si hacen una cita textual como corresponde con las normas APA, no dan los tiempos y es anticlimático del formato. Pueden usar Solaris como un ejemplo de cómo usarlo como guía. Pero tratamos de no encerrarlos. Ustedes sean creativos. Dos consultas. Las correcciones del minuto son para contemplar después en el episodio o cuando lo vayamos a armar. El lunes cuando entreguemos el material, ¿podemos entregar el episodio completo o prefieren que enviemos el audio por dupla? No, material completo. Eso desde ya. Material completo, por más que le falten algunos detalles, eso material completo. los 15-20 minutos que armen. Que son mínimo 15 y máximo 20. Porque tenemos que escuchar el capítulo. Tenemos que tener noción de cómo va a ser su capítulo. Y la otra pregunta es... Sí, lo de las correcciones del minuto. Contémplenlo para el episodio y para cuando lo vayan a armar. No sé si entiendo la pregunta. Contémplenlo para armar el episodio. Lo van a tener que tener en cuenta. Listo. No, era más que nada para ver si había que volver a corregir el minuto o directamente lo contemplamos para, bueno, para los temas específicos en el episodio. Ah, no, no, no tienen que rehacer ese primer minuto ahora, sino cuando lo metan en el episodio, si hay alguna corrección específica, lo cambian, lógicamente. Así sea que, no sé, que quieren armar un primer minuto un poquito distinto de lo que entregaron, porque le quieren dar otra vuelta, bueno, también está bien. Claro, ustedes piensen que ese minuto que ustedes entregaron es como técnicamente el primer minuto de ese episodio que ahora van a tener que terminar de editar en la semana. Entonces, la idea es que ustedes usen las correcciones que se les dio para corregir ese primer minuto que va a ser el punto de inicio de los otros 14 a 19 minutos restantes. Bien, bueno, si no hay más preguntas muy urgentes, que igual nos queda toda la clase por delante, vamos a las salas, vamos a armar cuatro salas y cada uno de ustedes se une. Sala 1 va a ser episodio 1, sala 2, así, correspondientemente, van entrando ustedes, lean si podés si podés armarlas, genial, y vamos a estar pasando nosotros, van a tener quizás un poquito menos de 20 minutos para armar como el esqueleto del guión, no tiene que ser una cosa específica y milimétrica, necesitamos ver un armado. vamos a ir pasando por cualquier duda que tengan y nos vemos acá dos minutos antes de que terminen las salas para ir al recreo. Estoy buscando para tener los números de los grupos a mano porque la computadora está como media para armar los grupos de los guiones. No, pero armá cuatro salas y que entren ellos, que vayan clickeando ellos para entrar, que puedan elegir porque si no te vas a volver loco mandando a cada uno. Ok. No, no, estoy renombrando las salas así se van a ubicar. Cuatro, ¿no? Cuatro, sí. Ay, no, Crise. Está grabada. Encima, qué vergüenza. ¿Qué pueden pasar? Perfecto. Acá abajo hay una cosa que dice sección de grupos unirse a una sala de grupos reducidos. Métanse ustedes a la que les corresponda cada una. Perfecto. Ay, no sé, no me aparece ahora. Ahí ya hay algunos que se están uniendo, los veo. A ver, ¿alguien más que no le aparece o sí le aparece? Sí, ahí vamos. Bueno, qué divertido esto de ver cómo se va leyendo. A mí no me aparece, ¿dónde supone que tendría que estar? Abajo, donde dice participantes, chat, compartir pantalla, grabar, hay una sección que es sección de grupos. Si no, un poco. Si hay alguien que no le aparece, esperemos que a que todos se unan, y a los que no pueden llegar a unirse por alguna cuestión de que no les aparece el celular, yo los asigno. Yo soy del Grupo 4. Bien, Rocío Grupo 4, vamos a buscar. Rocío Signara, Grupo 4. Pollo, gracias. ¿Quién más? María Paz del 1. María Paz del 1, Signara. Grupo 1, púmbate, se va. Bien. Yo también estoy en el 1. Nazarena, Grupo 1. Ah, sí. Grupo 1. Chau. Vamos, está en el 4. Manuel en el 4, ok. Signara Grupo 4. Se fue. Bien. Y quedaron Dolores, Sol. Y Sol, que no las puedo asignar. ¿Cómo no las puedo asignar? Ah, no, ya sabrán. Sol queda. Sol, ¿qué grupo estás? Caray, Dolores ya está, él también. Sí. Me pareció que estaban tratando de entrar a una de las salas a la 2. Está tratando de entrar y se no ha entrado pero debe estar tratando de entrar y queda Sol. Sol, estás por ahí. Bueno, escuchá, lean, vos tú podés que... un saludo. tú puedes ir Gracias.